En la música en general... Tu dolor es un círculo infinito, que no comienza ni termina nunca. Pero tú te sobrepones a todo viola admirable. El año 62, Isabel y Ángel forman en París el dúo Los Parra. De vuelta en Santiago, fundan la Peña de Los Parra, que funcionaría entre los años 65 y 73. Yo lo que sé es que... Es que esa casa fue una casa que compró la violeta y que heredó mi padre Isabel, la casa de Carmen. Y en un momento dado en que mi papá decide, con la Isabel, fundar esta Peña y darle cabida a todos los artistas que eran amigos en realidad. Hay gente que circulaba por la casa nuestra. Nace la Peña de Los Parra como un ícono de la cultura chilena de esos años, en que estaba la nueva canción chilena apareciendo. Todas las noches que cantábamos había cola rodeando a la manzana, porque hacíamos dos, tres, cuatro funciones. Y con el tiempo, Ángel creó un sello de disco que se llamaba la Peña de Los Parra, donde todos grabábamos. Y bueno, entonces quedó como Peña de Los Parra. Porque además Los Parra eran dos y nosotros éramos uno más. Víctor, Jara, Rolando Barcón y yo éramos los otros tres. Y en diciembre también llegó la violeta Parra de París, que no tenía idea de lo que estábamos haciendo. Y de repente se encontró con la nueva canción chilena armada. Yo creo que la nueva canción chilena, si hay algo que funda, que instala, digamos, en el cancionero chileno, es esta alteridad, esta preocupación por el otro. Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista. La vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano. En este mundo le quitan palomita, que cosas tiene la vida Isambita. El trabajo individual de Isabel fue impulsado por Víctor Jara, quien la acompañó muchas veces. Su voz dulce y penetrante llegó a convertirse en un canon de la nueva canción chilena. Ángel, por su parte, desarrolló su carrera solista con un estilo marcado por la temática religiosa, política y romántica. La vida y cuando los barcos se van la vida y cuando los barcos se van la vida pensando en los marinos. Yo creo que Isabel Parra... Yo la lancé junto con Ángel Parra, yo la hice al dúo. Isabel había grabado antes para la Odeón, pero Ángel le partió grabando conmigo y yo influí para que cantaran a dúo y el dúo fue un impacto. Ahí la aritmética se fue a las pailas porque uno más uno, Isabel más Ángel, en lugar de ser dos, eran tres. Se creó una tercera personalidad por los arreglos que hacían su interpretación. Llorar al puerto, un pescador médico, con mucho tino, que en los bares del puerto está el destino, un pescador médico. Había un juego entre ellos dos de musical muy bonito entre las voces que tenían. Tenían dos voces súper potentes y se ensamblaban muy bien. Claro, la Chabela y Ángel tenían mucho contacto con la música folclórica. Conocían las técnicas, el cuatro venezolano, entonces tocaban joropos, tocaban cuecas, tonadas. Luego del golpe de estado de 1973, el dúo de los parras se fue al exilio a Europa, donde se consagraron definitivamente. Cuando uno vive en exilio como que ya el corazón y el alma se acostumbran a estar siempre pensando en esa cosa que está tan lejana, pero que uno lleva adentro y es imposible prescindir de esto. Seguiré conduciendo mi pequeño navío, en el que caben todos los amores tan míos, los amores tan míos. Ahora hay una cosa que quiero decir, y esto es indepentible, que la nueva canción chilena se consagró definitivamente en Europa. Y ya cuando estaban los Cinti Gimani en Italia, los Quilapayur en Francia, Yo Vimo en Francia, Parra en Francia, el Ángel de Chabela. Como parte del movimiento de la nueva canción chilena, Patricio Manz compartió los años de exilio de todo el movimiento. Nacido en agosto de 1947, en nacimiento, Patricio Manz se ha destacado por sus composiciones, poemas y novelas, cuyos temas son la rebeldía, la pobreza y la marginación. A Patricio Manz yo lo contacté debido a que en determinado momento, los 60 llegan a Chile los trovadores del norte, uno de los mejores grupos argentinos. Los trovadores del norte inician un concurso a través de Radio Minería para llevarse una canción chilena a Argentina que formara parte de su repertorio. Y ganó Patricio Manz con una canción que se llama El Bandido. Inmediatamente despertó mi atención, lo contacté, en ese tiempo era periodista, en la radio Balmaceda, y me hizo escuchar sus composiciones y a mí me gustó una que se llama Arriba en la Cordillera. Los sellos se interesaron inmediatamente por agarrar a los integrantes de la nueva canción. Yo empecé a grabar con Camilo Fernández, dos discos grabé con él y después me separé. La música de Patricio Manz es reconocida por sus impresionantes textos y por la sofisticación de sus arreglos. Llego volando el cuervo sobre mi suelo. La coca tiene tres, tiene tres acordes, tres. Bueno, yo llegué a hacer canciones con 38 acordes. Esa es la diferencia. Y entonces salimos de la estrechez de la música chilena que en una tonada llega a tener dos acordes, ¿no? Tiene un re, un mi, o un fa, qué sé yo. Bueno, ahí está Patricio Manz, el año 65, si no me equivoco, 66. Bastante antes de la cantanta Santa María de Iquique. Pero él fue, en realidad, un fundador también de nuevas maneras de cantar y de maneras de agrupar temáticas con ritmos latinoamericanos, entre otras cosas. Y nosotros empezamos a pensar en una posibilidad de hacer otros textos, para empezar. Entonces cambiamos todas las chinitas de trenza. Además, yo nunca fui folclorista, yo soy baladista. Es un error, creo, que se fue baladista. Pongo el pie en mi país Y en lugar de sollozar De moler mi pena al viento Abro el ojo y su mirar Y contengo el descontento Lo que me ha interesado siempre, Patricio, es que conoce este país, tal vez como ninguna otra persona. Yo creo que es verdad eso, que Patricio conoce todos los pasos cordilleranos, conoce todos los rincones, yo creo que ha tenido todos los oficios. Es un excelente arquero. Y fue arquero de Guachipata, tengo entendido. Vuelvo solo, vuelvo tierno, vuelvo con mi espeadura Vuelvo con mis armaduras, con mi escuadra, mi desvelo Mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso Vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura Y en el último beso Yo diría que la Violeta Parra, Patricio Manza y Víctor Jara son tres pilares de lo que es la canción chilena. Sobre todo esta canción que de manera irrevolucionaria nace a partir de los años 50 con Violeta Parra. De alguna manera también Patricio y Víctor son hijos de esta manera nueva de entender la música. Que tan lejos hay que conocer la tierra Que corona el ventisqueo Hay que recorrer callando Los atajos del silencio Los atajos del silencio Y con arco de las sombrillas De los lagos cubreños Nos especiales son Frontman Dave Grohl Drummer Taylor Hawkins Guitarist Chris